Buenos días a todos presentes, compañeras elegidoras, integrantes de la Comisión de Edilicia y Leudas Públicas Municipales, gracias por asistir a esta décima sexta sesión anularia y una que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo a las 12 horas con 12 minutos del día de enero del 25 de enero del año 2023 y de conformidad los artículos 57, 58, 59, 74 de sus más aplicables el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Presidencial de la Palacio Municipal, damos inicio, en cumplimiento del primer punto de logro del día solicito a la Secretaría de Técnico, nombre lista de asistencia. Sí, gracias elegidor, como me indica. Me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Leyes. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Cervano Villago. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Quinceña Dado Rosemarales. Presente. Regidor Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los intendentes de la Comisión. Gracias, secretaria. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento al funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Presidencial de la Comisión de la Palacio Municipal, se declara la existencia del recurso legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos en la semana, siendo las 12 horas, las 11 horas con 16 minutos del día miércoles 25 de enero del 2013, agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras. En consecuencia, le solicito la separa técnica, continúe con el orden del día. Como lo señala regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en caso de aprobación del orden del día, siendo el siguiente, lista de asistencia y declaración del coro legal, lectura del orden del día y en su caso de aprobación. Punto número 3, lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4, informe de turnos recibidos de acuerdo 452, 453, 465, 458, 459, 463, 466, 488 y 489. Punto número 5, de conformidad al artículo 71, petición de prórroga para los acuerdos 414 y 417. Punto número 6, asuntos varios. Y punto número 7, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Que se someta a su consideración en la base del día y en la base de económica, se pregunta a ustedes si es de aprobación, contamos una vez. Regidor Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Sando el tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior, el día 7 de diciembre del año 2022, y en su caso, su aprobación. Se somete a consideración, regidores, que se somete a la lectura así como se apruebe el contenido del día 7 de diciembre del año 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Por lo cual, someto a su consideración y mutación de que se apruebe su contenido. ¿Aprobado? Bien. Gracias. Regidor Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre del año 2022. Gracias, secretario. Secretario, solicito a usted que continúe con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica. Continúa con el cuarto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión de la sesión ordinaria del ayuntamiento celebrada el día 24 de noviembre. Como comisión coordinadora de los trabajos a realizar son el acuerdo número 452, 453 y 465. Y como cuatro antes, con otras comisiones, el acuerdo número 458, 459, 463 y 466. También les informo que se recibieron los turnos 488 y 489 de la sesión de ayuntamiento celebrada el 15 de diciembre del año 2019. Pasando al quinto punto del orden del día de conformidad del artículo 71 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y condiciones de ayuntamiento constitucional de la palabra Jalisco, les solicito a las lectoras prórroga para que la emisión de dictamen de los acuerdos 414 y 417, toda vez que no se han recibido los soportes técnicos de las dependencias correspondientes, levante su mano si es de aprobarse, por favor. ¿De qué son los dos parámetros? ¿De qué son? El 414 y 417. Uno es de domo y otro es para la introducción de una calle en el... para integrarlo al plan anón. ¿Es el domo? El domo es de... No es el subjetorio. No, es el subjetorio. No, es el subjetorio. Ya lo está firmando. Ya lo está firmando. ¿Ese lo suscribe el... Ya lo has puesto hasta el momento. No, no se lo avisa. ¿El síndico para una escuela secundaria? El síndico. Ajá. Sí. Gracias. ¿Entonces se promocen? Sí. Sí. Gracias. Continúe, secretario. Pasando al sexto punto del orden del guía, que se refiere a la propuesta de dictámenes emitidos por la comisión... El primero es el acuerdo número 296, mismo que se les compartió vía correo electrónico para su revisión, teniendo como puntos de acuerdo municipal lo siguiente. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 296 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad al Plan Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinan el sistema idóneo para la ejecución de la obra de pavimentación en la calle Riva Palacio, entre por prolongación Gigantes y Avenida Matatlán, de la colonia Misión de San Francisco 1. Segundo, se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General suscriban la documentación necesaria y tendiente a dar cumplimiento a los acuerdos de este dictámenes. El acuerdo 349 que resuelve la iniciativa presentada por la Regidora Dulce García con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 349 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Por tanto, se instruye a las dependencias competentes para que en conjunto con la Dirección de Obras Públicas y en el marco de sus facultades, realice las cuestiones correspondientes y necesarias para que se ingrese el servicio de agua potable en la colonia Flores Magón de este municipio. Y se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, suscriban documentación necesaria y tendiente a dar cumplimiento a lo reciente dictámenes. Y el acuerdo 353, suscrito por el Regidor Manuel Nájera Martínez y se resuelve con el siguiente punto de acuerdo. Múnico. Queda en desecho la iniciativa presentada por el Regidor Manuel Nájera Martínez, que se desprende del acuerdo 353 de la sesión ordinaria de pleno, 25 de agosto de 2022, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Este es el de las calles que metieron en el mismo acuerdo, que es de la colonia de la Medias de Saratita, que ya se había trabajado. Este es el de las calles que metieron en el mismo acuerdo. Asimismo, les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular, manifestando y lamentando su mano. Regidor, le informo que los dictámenes de acuerdo 249, 296, 349 y 353 son aprobados por unanimidad de los presentes. Gracias, Secretaría. De la Comisión, continúe, Secretario, con el orden del día, por favor. Bueno, entiendo, Regidor, pasando al séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios, les pregunto si alguna vez hacemos sobre la voz. Asimismo, le informo que ha sido agotado el séptimo punto de asuntos varios, por lo que pasaríamos al octavo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.